Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La Secretaría de Educación de la Gobernación de Itapúa está llevando a cabo la renovación de documentos de las becas EBI Gobernación con funcionarios del ente binacional. Nosotros nos encontramos recepcionando las documentaciones requeridas para la renovación en los horarios de 8 a 12 horas hasta el día jueves. Entonces hay tres formularios que ya se han difundido con los cuales ellos tuvieron acceso. Tienen que anexarle la fotocopia de cédula y la constancia de la universidad. Entonces los compañeros, los funcionarios de la EBI controlan primeramente las documentaciones si cumplen con los requisitos preestablecidos. Una vez comprobado por ellos, entonces pasa ya por mis compañeros funcionarios de la Secretaría de Educación en donde recepcionamos y a la vez estamos cargando ya en una planilla. Magister, son 1.600 los... Sí, 1.600 son los beneficiarios en el último desembolso. Y precisamente se adelantó la fecha para agilizar los trámites de la EBI, ¿verdad? Y ya que la Gobernación debemos de presentar la planilla para la aprobación del presupuesto. Es una jornada bastante tranquila. Tratamos de que los beneficiarios tengan la mayor comodidad y de que el trámite dure lo menos posible. En un principio se había distribuido para mejor organización por distritos, pero de igual modo a todos los que se acercan nosotros vamos a recepcionar esas documentaciones igualmente si no es el día indicado como se estaba difundiendo anteriormente. Entonces lo que... Instamos a que todos tengan que acercar sus documentos en estos días. Y son mínimos también los requisitos que ellos deben presentar. Tres formularios que nosotros les facilitamos, los cuales ellos deben firmar, más la copia de cédula y la constancia de la universidad donde indique el promedio y el año o el semestre que está cursando. Yo soy de Delira, Pirapeu. ¿Qué estás estudiando? Derecho. ¿Qué año? Segundo año, cuarto semestre. Yo estoy viviendo en Natalio, en una residencia, y estoy en la uni. Natalio, Natalio, sí. Un poco más cerca, ¿verdad? Sí, cerca. Licenciatura en Matemática acá en la Universidad Nacional de Itapúa. Tercer año. ¿Le ayuda bastante a estas becas? Sí, ayuda económicamente, ayuda mucho por las personas que venimos de lejos. ¿Las becas por cuánto tiempo te ayuda? ¿Tu nombre cómo es? Silvina Alonso. Silvina, ¿por cuánto tiempo le ayuda de la beca? Y te cubre ciertos gastos del mes, y después te vas viendo, pero ayuda un poco. Para todos los que venimos de lejos, nos ayuda mucho, porque es una ayuda extra para lo que es la parte de alquileres, a veces de... De gastos propios, ¿no? Sí. Aunque la universidad cuenta con el arancel cero, la ayuda económica para los que somos foráneos nos viene muy bien. Soy de Edelira. Edelira, zona nordeste de Itapúa. Sí. Bueno, ¿qué año estás estudiando? El cuarto año. El cuarto año. Sí. ¿Qué tal? La ayuda bastante esto, ¿no? La ayuda, sí. Es de mucha ayuda. Los trámites se están realizando a partir del martes, miércoles y jueves de 8 a 12 horas en el Salón Auditorio de la Gobernación de Itapúa.